¿Dónde era eso? Voy a poner a hacer matemáticas a la maquinita No sé si prender cámara Por flojera, más que nada Es que tapa las... Tapa las skills Entonces no sé si ponerla... O más abajo Mover todo eso, pero es que es flojera Nadie, wow No Totalmente preparado para la vez Tum-tum... Tum-tum... Ven, literalmente me da igual A ver... Por aquí Oh shit Aunque... Ya... Si esta ahí no me hace caso Bueno, si voy por allá a ver... Estoy tan biased Parece que llevo como... Cuatro días... Con el pase... Super cargado Maven... No... 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 No? Ok. No me voy a quejar. Bueno, pero por ahora no lo escucho. Ah bueno. Otra smg por si acaso. Y le hago daño. Qué capo soy, va? Ok. Espero que no hayan agarrado el waterbending. Au, lo agarraron. Ok. Ahora. Me encanta que este autorronen cuando no... Bueno, puede ir al de tierra. Tierra. No lleva la escopeta. O sea, hay de todo tipo de cosas, menos va la escopeta. Wow. Cuando lo más importante para el juego, no te lo dan. Bueno, mueve por carajo rápido que si no... No me da chance. O sea, y el cuarto elemento... Es rezar, bueno. Es rezar que alguien tenga firebending y bueno. Para abrir un cofre y tener suerte, no sé. Es muy complejo para mí. Ok. Seguimos. Ah mira, hay ahí el vending. Coño, pero podía hacer fuego, miren. Y also... Indistray... Puedo probar suerte. O sea... Puedo probar suerte. Puedo probar suerte. Ay, ay. Tenga más balas de hecho. Ay, como me encanta el gambling, bueno. Puedo probar suerte. Ay, pero tengo 7 balas. Ay, carajo. Bueno. Hay que ir a firebending. Bueno. ¿Dónde está el pontico? Verga. Milimetros, men. Ah. Jugar Fortnite escuchando música. Ya. Es el reemplazo del carrito. Para que no me claren el copio. No. Una decisión de mierda acaba de tomar. Bueno. Concilio, papito. Concilio, papito. Hay floverdes por aquí. Eso es earthbending, ¿verdad? Acá no llego. Es estúpido intentarlo. Sí. Sí. Pero. Si consigo esas misiones cagones ahorita. Ah, pero es que ni siquiera sé si es ahí el firebending. Ah, mira. Uh, parece que sí es firebending. Bueno. Uh, God. Señores. Conseguí a la misión. A ver. A ver. este no es mi maestro viento yo escuché plomo hace 0 segundos aquí, pero bueno, ah mira por allá ya vi la vaina con el escudo estupido estupido ah pero yo me puedo curar con el con el bending este bueno esto es lo que quería hacer y yo la caquee, pero si no vale bueno sigamos mariko el water bending una vaina seria ya va importante la cagué ok ¿dónde el carajo? no lo he imaginado la verdad me está siguiendo el carrecho el peor es que no puedes mirar para atrás perra de mierda perra de mierda coño me cagué con el sonido de las calaveras no me jodas marico 50-50 50-50 ok ahi tengo la mega velocidad esta también venga tengo 3 medallones no ay coño botón equivocado si marico el carrecho necesito psicocio aquí mejor me voy no sé si el megasna y paso que me va a comer los dos medallones no me van a salvar de eso me molesta que que ya no aparezca el tipo no sé si lo configure o o si toqué algo porque nunca sé que coño toco en este juego pero me molesta que no aparezca el tipo de mira bueno pero eso es allá arriba bueno tiene un bot que asco ok no 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 hace falta uah qué bueno soy bueno qué bueno qué bueno 6 más open up to me oh you gotta do no 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 me la guía 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 iba a ser grideada pero no en palabras más cortas no me dieron los huevos nada bueno ok la guía la guía la guía la guía no o sea todo mundo sabe dónde estoy coño tengo tres medallones hueon Si no sabes donde estoy es porque no te ha dado la gana de mirar el mapa No me gusta Prefiero mil veces que el punto sea bien lejos de la isla Ok 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 Marico, es más fácil jugar con el waterbending No, no, estoy escuchando música y lloro Ah, mira, completé una misión, qué bien Bueno, está toda bugeada, marico Bueno, pero Mierda Bueno, pero Ah, estoy cocinadísimo, men Polis La gente es tan boba, güey Marico, ¿de qué coño trata Fortnite? Mierda Ay, shit ¿Dónde, güey? Ah, ya lo vi Dame A chuparla Estoy recargado, sí Estoy recargado por aquí, sí Este maldito me está viendo Coño, un tiro, marico Por favor No, marico, de toda la mierda Estoy temblando, marico Yo sé que no me ven ¿Por qué? Cámara apagada Estoy temblando como un puto, güey Ay, no joder Muy rápido Solo le sé pegar con waterbending Marico, nada tan triste No, huevo, nada No, huevo, nada Estamos jugando demasiado gay Me vendí, me vendí, me vendí ¿Te curas si no estás dentro del todo? No Chat, estoy cooked Aj, puta に Plane Maldito weón